La Sorpresa de este La Sorpresa de este loca. Carlos, el padre son más... no, están incómodos venimos acá. No, están muy apretados ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, hermano Gabriel, que es idéntico que es un poco mayor, seis años ¿no? Más grande. Es idéntico espléndido, lindo. Qué lindos hijos que hubieron ustedes. Divinos. Aline 18 Divina Riduán, 14 Riduán va a cumplir idéntico, a ver también. Es un poco grande. 14 y altísimo y sobrina Iara de 12 ¿12 nada más? Sí. Parece 16 por lo menos. Qué bárbaro vienen las chicas ahora, qué lindas por favor. Bueno Mari, te vimos ahí gritando desaforada. Fue una cosa muy... ya se lo habrán dicho cuatro mil veces. Fue lo más emocionante que hemos visto porque todas las familias abrazaban, lloraban vos que sos idéntico y Riduán, esperá. Riduán. Riduán. ¿De dónde salió el nombre Riduán? Quiero saber. Porque tengo una intriga. Árabe. Árabe. ¿Y por qué te pusieron un nombre árabe, Riduán? No sabemos. ¿Vos les gustó? Sí. Pero vos el padre, ¿no? Lo que pasa es que la madre lo quería poner Riduán y a mí me gustó y bueno. Sos el único Riduán que conozco en mi vida, así que sos bárbaro. Sos el único, papi. ¿Vas a cumplir 15 este año? No, el año que... Sí, cumplió el 24, ahora de julio cumplió. ¿Que hiciste fiesta? Ah, ahora recién acaba de cumplir 14, ¿no? Sí, y ella cumplió 18 el 30 ahora, así que... Ella es como tu hija, es adoptiva. Ella es de Jacqueline, pero es tu hija. De los dos años que... De los dos años que está con vos. Sí, sí. Qué divino. Eso muestra lo amoroso, lo tierno que es este chico, además, porque eso es una cosa adorable. Adorable. Adorable.